Lo único que me impacta, que me ha molestado es el sacrificio que han tenido que hacer mis hijos. Cuando tú estás mirándolo, tú dices, ok, ella no debería hacer esto, pero yo lo entiendo. Estoy hablando con mi hija y cuando ella me dijo, papi, entiendo, y yo no cambiaría nada en el mundo. Jennifer López ha causado un gran revuelo en los medios y entre el público al presentar pruebas que indican que Baby Muñiz Ferreira no es hijo de Marc Anthony, su ex marido. Esta revelación ha generado controversia y tensiones especialmente a la nueva esposa de Marc Anthony. La información ha desencadenado un acalorado debate sobre las relaciones familiares. El jueves pasado, Marc Anthony compartió una fotografía durante la visita de David Beckham a su casa, con el mensaje, el tío David vino a visitarnos, qué bendición. Esta publicación ha recibido más de 482,000 producciones. En la imagen, se ve al exfutbolista sonriendo mientras besa la pierna izquierda del bebé, quien lleva puesto un yomsuit azul marino con rayas blancas. Aunque esta imagen ha generado debate, no se han dado a conocer detalles sobre el nacimiento del niño. Jennifer López no solo hizo una declaración, sino que también compartió imágenes como evidencia para respaldar su punto de vista. Esta evidencia ha generado controversia y ha causado divisiones en los sentimientos de Nadia Ferreira y Marc Anthony. No obstante, este tipo de publicidad también puede contribuir a una mayor claridad y transparencia, brindando al público una visión más objetiva del tema. Jennifer, como actriz y estrella mundial, posee una gran influencia a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Y esta divulgación podría seguir fomentando un debate más amplio sobre este asunto y sus implicaciones para las relaciones entre celebridades y su audiencia. El hijo recién nacido de Marc Anthony, conocido como Mariana Muñiz Ferreira, ha sido objeto de un debate público al cuestionarse su origen. Jennifer recopiló información y fotos sobre el nuevo bebé, hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony, y llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre las características físicas de ambos lados. Es importante tener en cuenta que los bebés recién nacidos a menudo presentan un aspecto muy diferente al de los adultos. Sin embargo, Marc Anthony destaca por sus ojos marrones profundos, una nariz recta y ligeramente puntiaguda, y una boca ancha con labios finos, mientras que el bebé recién nacido de Nadia Ferreira presenta una cara redonda con ojos pequeños, una nariz ligeramente levantada y una boca pequeña con labios suaves, mostrando la ternura e inocencia propias de un recién nacido. Esta comparación deja en claro que el bebé no comparte las mismas características físicas que Marc Anthony, sugiriendo que no existe una similitud genética significativa en su apariencia física. Siguiendo con la conversación, Jennifer López hizo una solicitud a Marc Anthony sobre los resultados de la prueba de ADN y las imágenes que respaldan la conexión de sangre entre Marc Anthony y baby Muñiz Ferreira. Esta polémica entre Jennifer López y Nadia Ferreira por la relación de sangre del bebé puede generar elementos de drama y tensión. Solicitar una prueba de ADN y fotos de respaldo por parte de Jennifer López podría desplazar o confirmar la conexión de s*** entre ambos. No obstante, Nadia Ferreira, la madre de baby Muñiz, no estuvo de acuerdo con esta solicitud, ya que ella cree que su bebé es de Marc Anthony y no necesita más confirmación. Puede sentirse ofendida y desconfiar de la petición de Jennifer, considerando que los argumentos e información de esta última son falsos e injustos. Nadia puede considerar que su privacidad y la de su hija necesitan protección en medio de esta controversia. El tema se vuelve complejo y requiere una consideración cuidadosa y justa de todas las partes involucradas, incluyendo a Jennifer López, Marc Anthony y Nadia Ferreira. Se debe considerar el impacto potencial de una solicitud de prueba de ADN en las relaciones familiares y la psicología de los involucrados. Podría ser necesario que intervengan consejeros de familia, profesionales del derecho o árbitros para ayudar a definir claramente los derechos y responsabilidades de cada parte y encontrar una solución justa y equitativa para todos. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.